Autoridades de salud han señalado en repetidas ocasiones que año con año y durante el periodo de vacaciones, el número de atenciones por accidentes en casa se incrementan de manera considerable, ya que los pequeños han concluido el ciclo escolar y se encuentran en casa la mayor parte del tiempo. Bueno, el periodo vacacional de 6 a 10 servicios en todas las vacaciones. ¿Qué porcentaje se incrementa? Un 60%. La principal atención médica en temporada vacacional son las quemaduras por líquidos, esto debido a que los menores se introducen a la cocina, en la mayoría de los casos sin la vigilancia de un adulto, y se vierten líquidos hirviendo, ocasionando quemaduras de gravedad en su cuerpo, así como fracturas, por mencionar algunas. Como algunos niños, como tú bien dices, están de vacaciones, pues incrementan lo que son accidentes con ellos, muchos niños que se queman, muchos niños que se caen, igual cuando mucha gente abre la cisterna, igual se pueden caer hasta dentro de la misma, entonces más que nada por la inquietud de los mismos niños. Igual niños que se meten cosas a la boca pueden causar una obstrucción de la vía aérea, esos son los servicios que más tenemos en periodos vacacionales. Ante dicha situación, los cuerpos de emergencia y médicos brindan algunas recomendaciones a fin de evitar accidentes en este periodo del año. Vigilarlos, más que nada, verificar que si son pequeños, no estén solos, siempre estén acompañados de un adulto, pues igual darse cuenta que las zonas de peligro en la casa, por ejemplo, la cocina es una zona de peligro muy constante, donde se pueden quemar, se pueden hacer daño, con objetos filosos, etc. Entonces, mantenerlos vigilados, más que nada. También a las y los pequeños hay que enseñarles los riesgos que hay en casa, mantener lejos del alcance objetos pequeños que puedan llevarse a la boca, estar alejados de la cocina y del acceso a cerillos o encendedores, evitar dejar recipientes grandes con agua, ya sea fría o caliente, pues ambas son peligrosas para ellos, y colocar en un lugar inaccesible para los niños productos de limpieza como cloro, entre otros. Con información de Tamara Longines, 10 Noticias. Gracias. 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 Gracias.